Con la finalidad de promover los trabajos de investigación realizados por profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en colaboración con otras instituciones para fomentar en los estudiantes la cultura de la investigación, inició el VIII Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación. En la ceremonia de inauguración se entregaron los premios estatales de ciencia, tecnología e innovación correspondientes al año en curso. Bueno, yo he venido trabajando por alrededor de unos 20 años en investigaciones que tienen que ver con el manejo de cultivos, particularmente cómo hacen los cultivos, las plantas, para adaptarse a condiciones adversas del medio ambiente. En la modalidad de ciencia fue galardonado el doctor José López Bucio, profesor investigador de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en vinculación. El premio fue para la Facultad de Psicología, en divulgación, para la pedagoga Verónica Sordo Mejía y el suplemento cienciario del periódico Cambio de Michoacán. Yo quiero destacar en ellos una faceta que no es la de la individualidad, sino es la del trabajo en conjunto. Tengo una enorme fortuna y me siento muy privilegiado. Para los alumnos de la Máxima Casa de Estudios, este congreso es de suma importancia en su formación académica. Es una motivación, es actualizarse en los diversos temas que hay en la facultad. Es muy interesante porque al parecer reúne varias facultades o varios conocimientos en varias ponencias. El congreso durará dos días en las instalaciones del Centro de Información de Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se presentarán 511 trabajos de investigación y 378 ponencias, que se desarrollarán en las 11 mesas de trabajo donde se elaborarán los temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo integral del Estado y la importancia de la vinculación y su impacto en el desarrollo tecnológico. Para Coasar TV, Karen Rivera.